Betaflight Hit ¿Qué onda? Amigos adictos al vuelo yo soy Ignacio y el día de hoy les traigo un video para configurar los filtros y los PIDs de Betaflight 3.4 así que espero que hayan descansado bien sus dedos para hacer control copy y control paste porque es lo único que vamos a requerir, han hecho muy buen trabajo en cuanto a filtros y PIDs que ya prácticamente solo es copiar pegar, te vas a volar y te olvidas de configurar todo esto otra vez y que si tus PIDs se ajustan y bla bla bla, ya prácticamente es cosa del pasado a menos de que tengas un setup super extraño o un drone acá super grandote, así que brinquemos a la computadora para mostrarles como hacer esto perfecto, entonces vamos a comenzar con los valores de PIDs, estos que ven en pantalla son los PIDs por default si no los has volado ve afuera, vuélalos y estoy seguro que así como están te van a servir bastante si todavía tienes mucho prop watch o hay algo que no te gusta, bueno hay otros dos PIDs que agregaron y aquí es donde vamos a empezar a copiar y pegar, entonces esta es la página original de donde estoy sacando todo, en la descripción se los voy a poner y también les voy a copiar las instrucciones y les voy a poner las traducciones en español para que vean para que es cada PID sin embargo el primero es un drone de carreras, que es un drone de carreras es un drone ligero con motores que es muy potentes y que no vas a estar cargando gopro por todos lados entonces quieres algo que sea ligero y que tenga muy buena respuesta así que lo que vamos a hacer es agarrar estas instrucciones, ponerle control c para copiar, irnos a CLI control v para pegar y le vamos a dar save listo, configurado vete a volar, ya, es todo lo que necesitas para los PIDs si tú quieres algo de freestyle pues bueno tenemos la segunda opción estos son los que estoy usando actualmente y sinceramente funcionan de maravilla no he tenido que hacerle ningún tuning extra al PID que es un drone de freestyle un drone que normalmente es pesado porque traes la gopro y tiene motores potentes o más o menos potentes entonces igual vamos a copiar esto nos vamos a CLI lo vamos a pegar le vamos a dar save fin del asunto ya están configurados nuestros PIDs para freestyle si por ejemplo no sabes qué PIDs son los mejores para ti o lo que sea yo lo que hice fue ponerlos aquí en los diferentes perfiles entonces digamos en el primer perfil puse el de carreras en el segundo perfil puse el de freestyle y en el tercer perfil puse el de default que ahorita en el video pues lo borré y de esa manera pues podía cambiar entre los diferentes perfiles e ir probando cuáles PIDs se me hacían mejor si no sabes cómo hacer esto pues checa ahí en mi video de los OCDs que voy a poner acá arriba para ver cómo accesar como que esos menús para cambiar los perfiles y nada más para que no se me asusten una pequeña explicación rápida aquí RC Smoothing los valores que están poniendo aquí es simplemente RC Smoothing pusimos filter de nuevo si quieren conocer más de RC Smoothing y cómo configurarlo de manera adecuada chequen mi video de Jueves de Novatos igual les voy a dejar el link acá arriba y tienen ratios diferentes dependiendo de la aplicación entonces con freestyle es un poco más laxo para que todo sea más suave con carreras pues es un poco más sharp o más cerrado para que te dé mayor respuesta en E-Term Relax E-Term Relax en este modo se usa setpoint y acá se usa giroscopio E-Term Relax pues simplemente nos ayuda a reducir ese bounce back o ese rebote que tenemos al final de un roll o un pitch muy agresivo por otro lado abajo tenemos Throttle Boost entonces aquí Throttle Boost ya había explicado en mi video de Betaflight 3.4 le da un pequeño boost para acelerar los motores más rápido entonces en carreras es un poco más sutil acá pues en estas hacer giros más extremos entonces en estas como que un boost un poco más amplio y por eso este es más grande y ahora vienen los valores de pitch, roll y yo para la P y la D por ejemplo si ustedes quieren hacer diferentes perfiles pues estos son los valores que van a tener que copiar acá en Betaflight para ponerlos en esos diferentes perfiles y por último pues tenemos el TPA que de nuevo tengo otro video y más o menos hablando de TPA Rate y pues prácticamente eso es todo si quieren más información aquí abajo hay un montón de información que te explica cada cosa detalle claro está en inglés nada más lo ponen ahí en un traductor y listo eso fue P y D ahora vamos a brincar a los filtros en esta misma página arriba están los filtros y me voy a ir aquí un poco a Betaflight acá en configuración activen Dynamic Filter si sus motores son nuevos tienen un frame bastante robusto que acaban de armar pueden apagar Dynamic Filter pero personalmente yo les sugiero que lo dejen prendido y los desarrolladores también les sugieren que lo dejen prendido para que si se dañó una hélice o algo así no quemen sus motores entonces prendan Dynamic Filter y guarden y ahora en PID Tuning pues vamos a ver que aquí tenemos diferentes filtros nota número 1 todo lo que son notch filters apáguenlos ya no los van a tener que usar jamás en su vida díganles adiós todo lo vamos a hacer con PT1 entonces anteriormente en Betaflight 3.3 teníamos RC más FIR2 bueno esto que trae el número 1 es prácticamente RC lo que trae el número 2 es FIR2 y ahorita no le vamos a mover directo aquí a esta página de configuración de nuevo vamos a ejercer nuestro poder de control copy y control paste para configurar esto rápido muy bien nos vamos a ir a esta página de nuevo en la descripción se los dejo y les dejo también pegadas estas configuraciones para que no batallen si no se quieren romper la cabeza este es el filtrado típico para un drone de 5 pulgadas ya sea que tengas el giro de 8k o de 32k nada más van a copiar esto lo van a pegar en CLI y le van a dar save todos felices todos contentos apaguen este video váyanse a volar y disfrutar de los nuevos PIDs y los nuevos filtros ahora vamos a ver unas configuraciones un poco diferentes y nada más vamos a copiar y pegar si tus motores son nuevos si te gusta cambiar las hélices cada que chocas y todo súper bonito y súper limpio utilizas estos filtros estos filtros no son tan agresivos entonces vas a tener la menor cantidad de prop wash que hay disponible sin embargo si vuelas con una hélice rota es probable que vayas a quemar tus motores aún teniendo dynamic filter si ese te va a ayudar pero se empiezan a acumular vibraciones si a ti te gusta volar con hélices de que ya están todas golpeadas astilladas etc etc esta configuración que sigue es la tuya esta de nuevo va a tener unos filtros un poco más robustos aquí pueden ver aquí está filtrando a partir de 100 acá está filtrando a partir de 80 y aquí 250 y 160 entonces vas a tener normalmente un poco más de prop wash pero va a aguantar vara no vas a quemar tus motores tan fácilmente muy bien y ya por último están los filtros más robustos de todos que son estos y estos son prácticamente si tu drone está súper golpeado que casi casi le rompiste un brazo y lo entablillaste con cinta y una rama para seguir volando esto va a filtrar bastante y nunca vas a quemar tus motores prácticamente a menos de que hagas algo raro se meta una basurita metal o tus Ds de tus PIDs las hayas incrementado al infinito y más allá por último solo les quiero mostrar que esto que estamos escribiendo aquí en CLI con ctrl copy y ctrl paste es lo mismo que vemos acá entonces aquí podemos ver que tenemos filtro pt1 un valor de 120 acá arriba lo tenemos otra vez pt1 un valor de 300 y luego de este lado tenemos 100 y 250 así que con esto pueden ver que lo que estamos copiando y pegando también lo puedes configurar tú directamente aquí sin embargo pues creo que nada más ctrl c y ctrl b pues es más rápido así que como vieron ya está bastante sencillo esto ahora sí toca nada más disfrutar e ir a volar y de nuevo pues sí los PIDs los default los que vimos en este video prácticamente funcionan de maravilla sí si no estás 100% contento con tu respuesta o cómo se comporta pues puedes seguir tuneando igual que siempre subiendo la P la I la D o bajándolo hasta que llegues a los valores que más se te acomoden pero ahora sí que peladito ya en la boca nada más ctrl copy ctrl paste y vas a estar a un 95% del valor que quieres yo actualmente en mi drone estoy volando la configuración de default de freestyle y no he tenido problemas en verdad ha funcionado bastante bien prácticamente nada de prop wash y estoy bastante contento entonces eso sería todo por hoy si les gustó este video por favor denle like compartan con sus amigos si tienen todas sus sugerencias déjenlo en la sección de los comentarios y como siempre hasta luego y vuelen seguro y 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